¿Cuándo dejamos de sentir la vida con todos nuestros sentidos? A lo largo de nuestra vida nos enfocamos cada vez más en crecer y conquistar, mientras que los sentimientos se quedan ahí, en segundo plano. No solo cambia nuestra forma de sentir, sino también de disfrutar. Nuestra versión adulta quiere alcanzar logros, mientras que nuestro niño interno quiere sentir y experimentar todo lo que ofrece la vida. ¿Qué pasaría si esta Navidad buscáramos volver a sentirnos como cuando éramos niños? Volveríamos a sentir la ilusión en nuestro interior y encontraríamos la magia en cada lugar y momento compartido con quienes más queremos. Es por eso que esta Navidad, Natura te invita a sentir la vida en su totalidad, como lo hacen los niños. Sentirla con todos tus sentidos, encontrando la magia en cada instante y cada encuentro, de tal manera que cuando sientas una fragancia, puedas devolver un abrazo. Y cuando experimentes una emoción fuerte, devolver un beso. Porque cuando lo sentimos todo, devolvemos afecto y hacemos el mundo más bonito. Navidad Natura. En cada regalo, un mundo de afecto.